Cantor me hice Porque quiero cantarle a mi tierra Contarle al río de mis amores y su cauce lo lleve Pincel de cocelos que pintaste el paisaje del valle Pinta el alma de este coprero que su voz nunca cabe Pinta el alma de este coprero que su voz nunca cabe Se acabará algún día al lado de este coprero Quedaré en coplas, quedaré en notas el amor a su tierra Quedaré en coplas, quedaré en notas el amor a su tierra Quedaré en coplas, quedaré en notas el amor a su tierra Cantor me hice Porque quiero cantarle a mi tierra Contarle al río de mis amores y su cauce lo lleve Pincel de cocelos que pintaste el paisaje del valle Pinta el alma de este coprero que su voz nunca cabe Pinta el alma de este coprero que su voz nunca cabe Se acabará algún día al lado de este coprero Quedaré en coplas, quedaré en notas el amor a su tierra Quedaré en coplas, quedaré en notas el amor a su tierra Quedaré en coplas, quedaré en notas el amor a su tierra Quedaré en coplas, quedaré en notas el amor a su tierra